Sin piedad por mal hombre Ay, que chulo Llegar a casa Hay que ver si esta buena para comprarla Hoy vamos a demostrar Quienes son Nunca me lo voy a introducir Quienes son mejores padres Gigi y Jeremy Contra D-Lane y yo Nosotros seremos padres de Angie Ellos serán padres de Karinita Y al final Ustedes van a votar Quienes fueron mejores padres de quien Que hace Jeremy Para mí me da un miedo esa vaina Tu vas a prender un cigarrillo aquí ¿Qué es eso? Te votamos que soy el mejor padre del mundo ¡Vácame el sillón de p***oso! ¡Lo quemaste c***rón! ¡El m***ito sillón nuevo! Ay Dios Se llama Pate Gallino Me pueden conseguir en todas las facultades ¡Atención quien quiera tapizar el tío! ¡El queso consejo! ¡Oye mi cosas son mi casa! ¡Ay Dios mío loco! Carlos, es que la navidad de diciembre llegó ¡Qué fruto fue calicero! La navidad de diciembre ¿Y cuál es la navidad que no es de diciembre? La que está acercando enero ¿Hay una navidad de enero? ¡Claro! ¿Cuál es esa? La que viene hasta los Reyes Magos Y de Belén con los Patores ¿Dónde vivo yo? ¿En Belén con los Patores vives tú? Ahí vives tú Para el parque de diversiones ¡Ah! ¡Me encanta! La cuencha fue en el segundo turno del video ¡Vamos arriba! ¡Vamos a montar acá! ¡Vamos a montar acá que es algo que le vendimos! ¡Ay sí! ¡Es lo que marea! ¡Ay sí! ¿Te imaginamos que todo va a meter encima? ¡Ay no! ¿Nos pudimos? ¡Dios Che Carlos! ¿Qué? ¿Tú no podiste lavar a esa guagua? ¡Dios mío! ¡La Porsche! ¿No la podiste lavar? Pero yo acabo de llegar de Jarabaco ¿Tú la quieres ver por atrás? ¡No! ¿Por atrás que está sucia verdad? ¿Qué tú tienes Jarabaco? ¡Venga a ver por atrás! ¡Ay Dios Carlos! ¡Conso! ¡Yo me olvidé esto! ¡Ay Dios! ¡Mira el largo de Alache! ¿Qué tú haces? Para que la gente sepa que yo voy a ir a morir ¡Ya ve! ¡Dale así! ¡Pero qué suciedad! ¡No! 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 ¿Y esas uñas? ¿Y qué es esto? ¡Miren esto! ¡Miren a mi hija! ¡Eh! ¡Es un flow! ¡Miren a mi hija! ¡Y esta con paronería! ¡Qué sucia! ¡Carlo! ¡Carlo te asuciaste! Carinilla mi amor Recuerda que soy tu padre El día de hoy Ella es tu madre ¿Qué quieres hacer de primera actividad? Por bicicleta mi amor ¿Y tú sabes cuántas bicicletas? ¡Sí! Mira ¿Quién te llevó aquí? ¿Cómo estás? Shasha Ajá ¿Y dónde? ¿Recuerdas? ¡Sí! ¡Oye! Es lo que ya anda ahí en su escrito Mi hija Hija Recuerda que nosotros somos unos padres responsables mi amor Y queremos el bien para ti ¿sabes? Entonces si te vas a hacer una bicicleta No vas a hacer una para nosotros también ¿Sabes? No, nada más no ¿Te vas a marear Carlos? ¿Qué? Yo me monté y me mareé una vez No yo no me voy a montar nada que mareé No Yo voy a ser un buen padre Y te voy a pegar todo lo que se quiera No Carlos Tú no puedes ser miedoso Te tienes que montar No es miedoso Es que no me voy a marear Tierra los ojos ¿En esto? ¡No! ¡Esta loca! Chiri Dile que se monte Déjame sacame el celular para grabarlo ustedes ¡Oye! Carlos es una marea Ay me río de Janeiro ¿Qué ladito tú quieres? Yo te voy a comprar un helado lo que tú estás ahí Sí, el Carlos es tan grande y dije que le mareas No Yo te voy a enseñar lo que es grande a ti ¿Qué? Ok, eso no Más febrero que yo no pensé Ay, dígalo Móntese No Vamos No, no, yo no voy para arriba No, vamos 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 Vamos, vamos Carlos Mira, lee el número 3 Tú que sabes leer Lee el número 3 Tú que sabes leer No suba la tracción Y sufre problemas cardíacos Usted no sufre de esto Nací con bloqueo A.B. congénito ¿Con qué? Congénito O sea que nuestros hijos Dale Ah, verdad que ya adoptado Bien segoncito Mira, yo soy adoptada Sí, usted era adoptada por nosotros Vamos Carlos no, Carlos Vamos Mira, agárame el bol Puerta Va Ah, chocado Vamos Vamos Ok, entonces ¿cuál es el que te gusta? ¿Tichiri o el otro? Boquecantina ¿No es Boquecantina? Caricantina El Chiri mi amor Boquecancleta Boquecancleta Caricantina ¿Y por qué el Chiri ahora? Mira una pregunta ¿Quién le dio permiso a ustedes de Nelly que no viene a morar bien? ¿Eh? Ay, a la hija hay que preguntarle Porque tú sabes que nosotros tenemos que ser unos padres responsables Que estamos tentas a la sexualidad de nuestra hija Claro, para que no cometa los mismos errores que nosotros No, vale Tú sabes Mira un chacho Yo no como tu cara ¿Qué? Yo soy casi Casi Casi, exacto Ya, ya, ya Y ese casi te dañó No, perdón, mija No, no, pero esta pelea es así No, no, pero esta pelea es así Exacto Muy oscuro Yo diría que súper, súper Una pregunta Aparte de montar bicicleta ¿Qué otro pasatiempo para pasar el tiempo? ¿Y el Chiri? ¿Y el Chiri? Ay, pero... Ay, pero te deja de nosotros salió como poppin' Qué tranquila, qué tranquila Mira, porque en mi tiempo me habían preguntado eso Y yo digo, eh, tumba mango Ah, en una vaina, en una villa ajena Ah, sí Mi amor, tú la tienes bloqueada de Instagram, eh A nuestra hija Ella no ve lo que tú haces en las noches No, ella no ve No, es que ella... Pero a ella no debería de ver eso, sí No, no, ella no tiene que estar así Ah, sí, verdad ¿Tú se lo permitiste? Ay, yo no fui Demasiado apoyadora No, pero es como yo Pero ella contigo que... Demóntate Ay, cuidado Está muy apoyadora Claro, está demasiado apoyadora Emma, te voy a dar un chance, ven ¡Ey, estás asustada! Yo no soy asustada, no, venga para acá usted ¿Estás asustada? ¡Yo soy más valiente que tú! Ay, no, Carlos Es lo que quiero, pero no me voy a montar ¿Y para qué? Ay, qué marido Porque a mí me gustan Cuando es montaña rusa, uh, verdad Pero esto, ¿qué es esto? Da vuelta así No Me vi feo dando esa vuelta con la canterita, verdad Editor, si me ponen cámara lenta con una música de que... De que... Furifuri Vamos a tener problemas ¿Y por qué esto? Editor Subarse, subarse, pelar Porlo, sí, porlo Así, con una música de mujer ¡Ay, yo! Si te monta, te compro un chucharrón Yo también tengo cuarto para comprar un chucharrón Pero vamos a hacer una vaina Todo el mundo quiere saber ¿Qué lleva Dylen en la cartera? Yo no tengo nada ahí ¿Qué lleva Dylen en la cartera? Con pintalabio Ay, déjame ponerme Y tapa el bajo a boca, no puede faltar ¿Se puede revisar? Claro Dylen Yo le voy a enseñar un pedacito, ¿viste? Lo que llevo a ella Cremita de hermano ¡Cremita! Mira este Con pintalabio ¡Ay, tenemos Golden Hour! ¿De dónde queda Dylen? Espérate, en sala Yo quiero saber Que juegas la foto, no que te quite ¡Ajá! ¡Ay! Es una foto familiar Mira este Cuando tú vayas a hablar Ven, la foto familiar ¡Ay! Hola señorita Salgo chino Pon la foto ahí, pon la foto editora Bueno, mi gente, acabamos de llegar Al Parque Mirador Sur y el Este ¿Cuál es este? El Este El Oeste ¿Tú no te sabes la ubicación? Pero enséñame No Un poco Era para que ella mía viste Llegamos a la primera actividad de nuestra hija Porque ella quiere Como insiste Que ella tiene que manejar bicicleta Entonces vamos, con Dios mediante A manejar la bicicleta Porque ella ya tiene un don de Hacérsela Sí Ahora la vamos a hacer La vamos a enseñar a ella Hacelo bien, exacto Hacelo bien Sin ropa Un poco que ropa es malo Unos minutos más tarde ¡Oh my god! Bueno, mi gente No vamos a poder montar bicicleta Porque cerraron Llegamos muy tarde Porque somos unos padres muy Irresponsables No, irresponsables Fue por tu Por tu estás maquillándote Por tu estás maquillándote Y maquillando a la niña Esta viéndote Esta maquillada Tengan cuenta Porque espérense 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 Quiero ver si hay lobos No, no Ahí vamos Sigan adelante Cuando ustedes hayan un monte así Tienen que hacer eso Es verdad Y si hay, vas a ladrar o a maullar. ¡Mau! Si son lobos, maullan. ¿Cómo es? Si son lobos, ayúgan, ayúgan. Agullan. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacen los lobos? Agullan y los gatos me ayudan. Ay, Dios ya. Me ayudan. ¿Hay una manera masculina que yo pueda agarrar de todo o no? No, porque es un shoulder strap. ¿Masculina? Es un shoulder strap. Es imposible. Yo sé cómo. ¿Puedes decir tú una cartera para una carterita de ojo? Esta, esta es la que propone. ¿Se parece a la de Macha, verdad? Carlos, Carlos, yo sé dónde. No le agarres los tiros, sino ponte así, agarra con los brazos. Es más difícil, ya yo ando rolling, yo estoy seguro de mí. ¿Estás asustado, güey? ¿Estás asustado? ¿Obvio? ¡Papá, venga, tú, bala! ¡No puedo! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? En una escala de uno al diez, ¿cuánto miedo tú tienes? Un nueve. Un nueve y el diez, ¿quién lo tienes? Carlos. ¡Venga, chico asustado, venga, chico asustado! ¡Mío! ¡Dale pila de vuelta, pila de vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! Se hundió el suelo y ahora, ahí bobo. Se hundió el suelo. Mira, vale, el suelo se está moviendo. Ay, 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 ay. ¿A qué está miedo esto? Ay, más o menos. El camarógrafo está más asustado que nosotros. Ay, se me va a ir tu veradía y se me va a agotar la garganta aquí gritando. Ella es que se goza en su vaina y yo va a ser un papá duro. Yo lo que no me voy a marear, es de eso que yo estoy claro, yo estoy aquí tranquilo. Hay una brisita aquí, qué pena que ustedes no lo pueden apreciar. Tal vez el audio se oye con brisa, pero una brisita cómoda, yo estoy feliz, tranquilo. El mar está ahí mismo, miren. Miren al mar ahí, miren. Roo Life. Que vamos a montar botes y vamos a ver si podemos que usar Puerto Rico de pronto, ¿qué tal? Ay, pero los botes son de dos gente. De tres, cuatro y cinco. ¿Es verdad? Claro. Sí. Bueno, si tú quieres tú puedes ir, tú sabes, abajo nadando. ¿No quieres? Ah, fue una broma, miren. Es terrible. Mira la cámara fue broma. Yo le voy a cantar una canción. Mami, papi, feliz. Ey, 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 ey. Mami, papi, feliz. Ey, ¿qué quieres tú? ¿Qué estás chantajeando, no? No hay dinero, mi amor. Si tú no mangaste la ropa del 24 con los tíos y los bailes, no hay. Oh, no tengo ropa. Tantaniendo a uno. Yo sabía que esa canción era de gratis que ya estaba cantando. Yo no sé si era algo de cambio. No sé si no le decíamos eso. Ay, pues ya no viste ya cómo saltó de una vez. ¿Qué ya dijo? Que sí, que era la ropa. Pero porque tú diste la idea. No, ¿fue por eso o no? Yo no tengo ropa. Eso, no tíguera. No, mira a tu tío. Aquí vamos a repetir la misma ropa del año pasado. ¿Cómo? Claro, porque estamos en plan. Sí, porque yo no me tiré fotos. Ay, tampoco. Ay, pero yo la vendí esa ropa. ¿Quieres montarte en una matica? Vamos a juntar el que se grabe peor en la mata. Vamos. Tú estás loca. ¡Gané yo! Y yo también. Yo gané. Yo. ¡Ah, yo! Pero yo estoy más alta. Yo gané más primero que ustedes. Ay, ay. Venga, dígame la foto aquí, mamá. ¡Mami! ¡Má! ¡Ay, cómo me bajo! ¡Cómo me bajo! ¡Má! Mira, cuidado si se me ven los gemelos. Cuidado con los gemelitos, si se me ven los gemelos. Espérate. ¡Má! 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 Y la hija de nosotros. ¡La hija, búscala! ¡Má! ¡Venga, tirame una foto! Es mi madre. ¿Cómo yo bajo ahora? Le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La buena. ¿La buena? La buena es que ya no se van a tener que montar en este juego. Ay, yo me quiero montar, pero contigo. La mala es que se tienen que montar en uno peor que ese que está ahí. Ay, este no me gusta. El blanco. A ver, si tú va. El blanco. ¿Este peor? Ay, no, aquí mareo. Y este también. No, aquí mareo. Vamos, vamos, vamos. Seamos buenos padres. ¡Eh, eh, eh! Espero que no tenga problema el corazón. ¡Caray! Claro que sí. Chiri va a ser padre. Chiri va a ser padre por hoy. Estoy aquí con el Team Carlay. Team Carlay. Claro. ¡No! Carlay, Carlay. ¡Carlay, carlay! Compralo, compro. El toque sí hoy. Con tu tarjeta. Oye, el toque sí con mi tarjeta. Ay, usted está montada. Yo la voy a grabar y después le compro algodón. ¡Uh! Y están felices. ¡Sí! Y no le tienes que montar. Un problema grave en este video. ¿Cuál? Que me estoy sintiendo cómodo con esta cartera ya. Está comiendo como un flow, en verdad. Yo no sé, ya yo me siento como Kiko El Crazy, ¿entiendes? ¿Tú has ido a Disney, Angie? No. Este es como el Disney Dominicano. Sí. Ven. ¿Y este es mejor, Carlos? No, este igual, pero nada más al círculo. Carlos, tú sabes cómo vas a subir también. Carlos, este no marea. Este marea. Todo lo que es en círculo no va. Va a él, en vez de él. Dylan, yo voy contigo. Ok, déjame, montame allá, allá. Ahí sí, que te caiga tú, Dylan. Carlos, tienes miedo. Mira qué lindo esto aquí. ¡Agárralo bien! Ay, Carlos. ¿Por qué yo le di mi celular? ¿Quién está hablando? Ay, todo esto marea. Ay, no. Sí, ya te lo dije. Después de eso yo iba a subir para arriba y iba más a abajo. Ay, no, tú no me gustas. Ya, páranlo, páranlo. Ay, no. Mira acá, Carlos. Esa vaina como que se pega mucho de aquí. Yo me imagino que ellos lo midieron bien. Mira, 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 mira. Tú y yo lo que te habéis visto, Carlos. Ay, no. ¿Y tú estás loco? Yo me iba a subir en esa vaina. No, pues ustedes no me quieren, ¿eh? Ustedes no me quieren, ¿eh? Yo me subo. Mira la María, mira a Disney María. Imagínate yo con mi bobo. No, 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 no. Mira, 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 mira. Dale para allá, amigo. Dale para allá, duro, duro. Sal de esas mujeres. Velo ahí, velo ahí. Mira, mira, mira. Mira cómo van ya. Ya no se sonríen ni siquiera. Tengo así. ¿Cuál es el punto de yo marearme? ¿Eso es heavy? Yo soy más bacano de que porque me mareo. A lo mejor marearse de otra forma. ¿Cuál otra? Algodón de azúcar. Mis mujeres me pidieron que le busque su algodón de azúcar. Yo tengo que resolverle. ¿A dónde hay algodón de azúcar aquí? No, pero no se no está abierto para mí. Por la más cara. Me salió más barato, ¿entiendes? Yo intenté buscar el algodón de azúcar y no había ya. Mira Dylen ya, que no puede ni agarrar el celular. ¡Pribando en bacana! Eso es lo que yo le... Míralo ahí. Se incendió esta vaina. Vea, ¿quién que estarán Jeremy? Y Gigi. Hasta yo, que no estaba. Editor, pómelo ahí. Estos son los botes de Punta Cana. Los más... No me la desoriente. Estamos en Puerto Rico. Ah, pues acuérdate que te toque esa parte madre, porque tú sabes que tu papá es medio bruto. Bueno, llegamos aquí... Estamos en el Parque del Mirador Sur y vamos ahora a montar botecitos, a pedalear. Ya que no encontramos la bicicleta, ahora lo vamos a hacer con los botes. Exacto, y vamos a alimentar la tortura y los cocodrilos que están aquí. Gracias, porque yo estoy muy agotada. Yo tengo mucho ejercicio hoy. Y papá va a manejar. Ah, papá, papá va a manejar. Ah, porque yo soy un loco. El hombre tiembla que hace... Entonces yo tengo que trabajar, llevarle la comida a ustedes y también aquí pedalear. Exactamente. Oh, qué chulo. Todo el hombre es bien duro. Tiene gripe el gato. Bueno, dame un segundo. Seré mía, yo sé, me gustan tus pelones. Ey, cintureo. Ey, ey. Gracias. Karine, ¿ya cómo te sientes si estás aquí? ¡Bien! ¡Qué chau! Ay, mira, ¿y para antes que vamos? Para la playa. Y no nos van a dar comida para los... ¿Y después para los lados cómo se les da? Ay, mira un pescado. ¿Dónde está el pescado? Ay, mira una tortuga. ¿Y cuál está aquí? La tortuga ninja. Encocionante, que lo había hecho. El que tú nunca habías hecho. Esto. Ah. Karinita, que la gente te cae. ¿Qué nos montamos aquí? No me gusta. Pero griten. Dilen, grita. ¿Qué nos está haciendo un video bacán? ¡No te oigo! Ahora sí. ¡No te escuches! ¡Que griten! ¡Que me loco no te va a dar a otro bacán! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que él habla? ¡Ay, no! ¡Ya, que se acabe! Pero ahí, esas mujeres malas. Y yo aquí, mira, como un pachamanito. Yo te voy a coger cuadras aquí. ¡Tú estás loco! Yo estoy privando un bacano, pero... No está cerca, ¿verdad? Esta es... Esta es... Cuando la tía va por primera vio a Disney. Tírame una foto ahí, chico. Espere. Vamos a hacer un par de fotos. Un par de fotos por toda la vaina ahorita. ¡Ay, ya! ¡Ya! 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 ¿Verdad que estás cerca? Ah, tu cojito es para allá. Mira, ahora está gritando, Carlos, ayúdame. ¡Ah, mira, Carlos, ayúdanos! ¡Dale para allá, manito! ¡Mareala! ¡Degránala! ¡Ah, porque ya querían... ¡Oh! ¡Ah, no, Carlos! ¡Qué ven! ¡Qué ven! Seré yo pariguayo. Ahora, tú sabes lo que baja bacano ahora mismo, actualmente. Un café bacanísimo. ¡Para ahí, palpicio! Ahora vamos para allá, para el arco del triunfo. ¿Y dónde está Denise? ¡Claro! ¿Dónde está Denise? ¡Dónde está Denise? Espera, tía, pa'lante ahora, mi vida. Sí, ahora sí, ahora pa'lante. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Yupi, mamá! ¡Acho! ¡Papá! ¡Acho, te gustó, mamota! Sí. Ve, que nosotros siempre tenemos... A los hijos se les pone prioridad, ¿sabes? A los hijos hay que hacer lo que a los hijos les guste. No darle dinero, no. Eso no. Pero hay que hacer... Yo estoy muy sexy para... No, mija, tú lo vas a demonetizar este. Sí, ¿verdad? ¡No, señores! Lo demonetizan. Vamos a darle, vamos a darle a esto. ¡Vámonos! Vamos a ver si llegamos a Puerto Rico de un prontico. Sí, que yo no he ido. A Puerto Rico de este lado. Esto me va. Va. Yo no he ido para allá. ¿Para Puerto Rico? No. Pues vamos, yo te llevo. Ven. Vamos para la cascada de Madagascar. Ya la ya. La cascada de Madagascar. Vamos para allá y después vamos para el Arco del Triunfo en Roma, Italia, que nos encontramos. Y ya luego... Ay, la hija con tanto cariño a su padre. Que a la madre no le da nada. Ay, porque estamos divididos, pero nos queremos. Eh, esta piedra tiene una... Para allá, para allá. Dame un segundo, que no estoy en mi mejor momento. Dame tiempo. Este es tu momento más aquí sobre el... Sí, sí, sí. Que no estoy en mi mejor momento. Pero yo mejoro de a poquito. Yo te voy que tú. Sí, ¿cómo? Hoy estoy. Pero yo te quemo. Ay, concho, le se apagó. Ay, dale, acelera. Ayúdame. El motor. No, oye. Déjeme, señor. Déjeme, señor. De tu espíritu. ¿Qué, qué? Sácate algo. Juega la loto. Yo me puedo sacar algo, pero no di que vine. Tú sabes lo que yo me puedo sacar, pero no di que es para vivir ahí. Tú tienes aspiraciones altas. Claro, yo apiro alto, pero uno no puede apirar tanto. Yo quiero vivir ahí. ¿También? Eva, hay que manifestar. Vamos a vivir ahí con Dios mediante. Yo siento que yo iba a vivir en el anteperúntico. Vale, eso que tanto del último, ¿verdad? Sí, no el penjado. Bueno, es verdad, mira. La ley de la atracción, manifestación. Yo manifiesto que voy a vivir ahí. Aunque sea donde tiran la basura. O sea, pero ahí va a ser. Va a ser ahí mismo. No me agarré. Claro. Papá, tú sí hablas mucho. A mí fue que tú saliste. Yo hablo mucho también. No me despegos. ¡Ayuda! Carlos, ya. Mira cómo está la gente tosiendo. ¿Para qué, hermanito? ¿Para qué yo voy a pasar por ella en mi vida? ¿Tú estás loco? Ay. Mira, mira acá. Mira cómo viene. Mira cómo está. Mira cómo está. ¡Vuelta loca! ¡Vuelta loca! ¿Entiendes? Velo ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Tú sabes lo bueno? ¡Qué bueno! Atención los padres. Ustedes tienen que venir y traer a los niños aquí. Porque los niños se marean y no joden más. Ese es el truco. Y a los esposos, traigan a la mujer también y no se suban ustedes. Ese es el truco. Velo ahí. Ya yo estoy chilling. Yo puedo ver mis juegos de fútbol ahora. No me van a joder. Lo mejor que hay, traigan a todos sus hijos para acá. Y a sus esposas y a sus novias y a los que tengan. Porque mira la otra, que está haciendo el papel. Pero no empiecen con carlenco. El papel para este video. Los mejores padres, hermanito. Yo tengo los trucos. Papagante, el truco. ¡Guau! Como uno se transporta a Venecia en medio de dos segundos, ¿ves? Para que vean que los sueños se cumplen. Mira como yo estoy en Venecia. Aquí tenés el mismo bajo esta agua. Miren, mis hijos. Bueno, mi hija. ¿Cómo te estás sintiendo? ¡Feliz de la vida! ¡Ay! Vamos a ver si hay mango aquí. Espérate. ¡No hay! ¿No hay mango? ¡No! Dios mío, aquí nunca hay un fruto que uno pueda comer. Mi vida, pero los pies... Quiero hacer fotos. Oigan, haciendo fotos. No hay mango. ¿Quiere, mi hijo? El menú, mi amor. ¿Qué pasa? Uno puede pedir su comida desde todo aquí. ¡Qué asco! ¡Claro! ¡Pide algo! Tengo hambre. Tú nunca me llevas paseando. El menú. Estoy paseando, malagradecida. Ah, bueno. Pero no me llevas a pasear a un lugar donde yo no tengo que hacer el esfuerzo que estoy haciendo. Lo que pasa es que todo esfuerzo trae su recompensa. ¡Ay, qué asco! ¿Viste? ¿Viste? Eso es mentira, porque no voy allá. ¿Cómo se llama una novia? Ay, pero a mí me gusta eso. ¿Cómo se llama una novia? Mi amor, ahora mismo yo estoy casado contigo. Cuando ahorita ya hablamos de las novias. No, porque yo soy tóxica, ¿ok? Cuidado contigo, que yo también soy tóxico. ¿Es verdad? Claro, porque ¿cómo se llama el esposo tuyo? No tengo miedo, no tengo esposo. Soy... Libre, independiente. Estaba por tercera extranjera. Tú eras así como una independencia, como un trabucazo. Mira, tu hija está enamorando. ¡Me estoy en los cachos! Ay, mira, ¿y qué es eso? Ay, cuidado, si no chispeas agua eso. Ya, no engaño, este va, el tú. Déjalo tranquilo ya, porque íbamos a descansar, ¿no? Yo pensé que no íbamos para Puerto Rico. ¡Wow, Dios mío! Ahora, ¿esto es algo? Pero esto como que relaja. Sí, esto relaja mucho, realmente. ¿Qué yo sé esto? Yo no estoy veniendo antes. ¿Por qué tú nunca me trajiste? Lo que pasa es que hoy, como yo sabía que tú estabas muy cansada, yo decidí traerlo. Traerme para afrontarme mal. Tú dijiste que muy relajante, mi amor, decide. ¿Por qué ella entonces? Sí, porque estoy cansada, pero estoy relajada. ¿Y la hija? Porque tengo paz. Tú estás como muy callada, te tiro a ver si te emocionas. ¡Vamos a tirarla! ¡No! ¡A tirarla! ¡A tirarla! No, no. ¿No quieres bañarte? No, hoy no. ¿Tú no te bañas? ¿A veces? De cuando, en vez y de vez en cuando. Ajá. Que la voy a pagar caro yo. Y fueron ellas que se quisieron. Te vamos a matar y tú lo sabes. ¿Y a mí por qué? Que la vamos a matar. ¿Y yo hice nada? A todas las cosas saliendo a mí. Espera, ¿qué voy a pagar? ¿Qué yo hice? ¿Quién hice nada? Claro que sí. ¿Qué yo hice? No montarte. Oye, que la voy a pagar yo. ¿Y yo qué he hecho? Agarrar cartera como un p***. Sí, porque hay maldad. Me estás pegando la vaina. Eso es la junta con concejaria. María, ahí están las dos mujeres. Ahora estoy yo tranquilo, manito. Ah, sí. Dale otra vuelta a aquellas dos. A ver si salimos de ellas. Se pueden desmontar ya. Dejen los selfies. Después ya vas a pagar, Carlos. Está caminando. Como que duró un fin de semana el cuantero durmiendo con un cito. Mira. Tú sabes que te has visto vuelta. ¿Y por qué? Ya vemos que tú le dijiste al tipo que le diera más vuelta. Sí. No, además había gente que no es del show. Yo no puedo hacer eso. Mira, ellos están en contra también. Entonces, ya está mareadita. Eso significa que se acabó el día siendo padres. El mejor padre. No. El que no subió. Yo me siento como cuando tú sales a una discoteca a las 3 de la mañana y tú vas a la parte de atrás de un carro. Claro. Eso es lo tuyo. Y tú estás concentrándote para poder llegar a tu. Milen. Esto es un video para todo tipo de público. Tú estás hablando de cómo tú te ajumas a las 3 de la mañana. Siendo supuestamente. Atención a los jóvenes que están viendo este video. No tomen a señorita como ejemplo porque ustedes quieren ser después como... Pero después yo tengo esto agarrado. Pero no te ha pasado. Sal de ahí ya. Delay. Llevarse el video entero aquí. Ahí. Hablando. Carlos, vamos a comprar un helado. Un heladito, mi amor. Venga, vamos. Claro que sí. Todo que sí. Todo que sí. Exactamente. Ya no tiene fuerza la mujer. Estos son los trucos. Los tigres no le llegan. Ustedes los traen. Un par de pesitos. Pan, pan, pan. Salieron. Helado, 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 helado. Yo como helado súper chulo con el alche. ¿Has un sitio más duro de helado? Sí, que te hacen el helado entre rollitos. ¿Lo tiramos para allá ahora? Y es más caro. Sí. Tú me estás enseñando las carajitas. Es mentira, es barato, es barato. ¿Es barato o caro? No, es barato, pero es fancio, es diferente. Aquí están a 100. ¿Cómo están allá? ¿A 500? De esto, con este helado, ven. ¿A 500? No, ven. ¿Qué no? Está barato allá. Ella está enseñando a la niña. A ver, es que quiero algo salado primero. No hay nada más salado. ¿Y allá venden salado? No. No, pero vamos a comprar algo salado aquí. A veces en una heladería no hay salado. No hay nada salado. ¿Y no venden nada más? Ah, yo no venden pollo para allá. Yo me quiero quedar aquí. ¿A dónde? Aquí. Pues yo te dejo y nos vamos. No quiero. Vamos a dejarla, vamos a tirarla. ¿Qué tú harías aquí sola? Sin nosotros, sin tus padres, que nos ofrecemos tanto por ti. Claro, mi vida. Que tengo mucho esfuerzo para llevarte a ese tamaño. Ay, yo necesito como... Bien, gracias. Ustedes nunca se han como imaginado así como... Yo quiero como 10 mil pesos. Vamos a ver si hayamos 10 mil pesos aquí. Vamos a ver. Dale rápido, vamos a ver si los hallamos, va. ¡Vá, prétame cinco! No, no, espérate que yo soy lo primero en mi vida. Yo quiero que prétame cinco a mí. Mira, tú una m*** de tomarle. Esto fue una mala idea, ¿no? ¿Por qué? No sé, siento como que vamos a entrar por un... ¡Oh, por un dollo! Ay, pero... Es tu una m*** de presa. Papá, yo, por favor. ¿Cómo estamos, mi gente? Marinita, díganme. Ay, mi amor. ¡Cacho! ¡Lo he hecho bien los cachos! Eh, cojan para la entrada, por favor, que nos vamos. Sí, mis amores. Mira, busquen bien. Acechen, a veces hay 10 mil pesos. Acechen los 10 mil pesos, a veces. ¡Míralo ahí, el X! ¿A dónde? ¿El X? ¡El X! ¡Los hayates! Sí, el X! Vamos para allá, espérate. Raja, yo, ella lo halló. Vamos a ver. Díaña, cariñita, falsa al alma. No son 10 mil pesos. ¡Ay! ¡Ay, coj** de suerte! ¿Qué venderán? ¿Dónde dice tacos? Venden burritos. Lo que tú quieras. Mira, a Carlos, ¿a qué se parece? ¿Ese gira? ¡Ay, a Carlos! ¿Se parece a Carlos? ¿A Carlos? No. Esta girafa se parece a fracatín. Pómalo al lado. ¡Carlos! Ese es mi hermano, pero de verdad, se parece a fracatín. Mira qué hermosas. Que yo soy una reina. Una princesa. Ay, gracias, Carlos. ¿No te la regaló él? No, tranquilo, se la hace de regalo. ¡Ay, qué linda! Una flor por cada video que hemos hecho este año. ¿Cómo están, mío? ¿Cómo están? Que tú eres duro. Son caras. Son muy dinero, pura mujer caldita. ¿No está viendo que esa mujer rompió el latín? ¿Tienes 35 para regalarte? ¿No te vas activo? Ay, tiene 175. No. Yo tenía 50 pesos, pero también la Porsche. Toma, niña, yo también. Ay, aquí va a ser la miniatura del video. Me tiréreo. Me tiréreo. Me mochó. Me vendió dos. Me vendió dos por 500. Fue. Ah, por el bonito producto. Si tú tenías 500. Y gante, mira lo que más feliz, mira. Dío, lo que era antes. Me tripeó como es. A 375. Yo no he pedido flores. Yo terminé con 500 bajos. Ay. Ya he pedido un palombo. Pero diré, lo importante es que terminemos con rosa. ¿Qué? Ay. Ven acá. ¿Y qué sabe lo lindo? Que ahí se fue lo del pollo. No, aquí está bien. Yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, no me monten en vaina que se marea. Yo les regalo todo lo que ella quiera. Para que voten por mí, al final del video tienen que votar por quien fue el mejor papá. Ay, sus moradas. Fue una vaina. ¿Qué fue lo que significó lo que él dijo? Que dicen que vienen con piedritas esas. Ay. Que tienen piedritas. Que si vienen con piedritas, dile, ay, bobo. ¿Las flores? Yo le dije, no, ¿por qué son más caras? Él me dijo, no, porque traen piedritas. Yo le dije, damelas sin piedritas. No, que tienen las piedritas dentro. Las que ellos buscan en la cuarenta y dos. ¿Qué piedritas es? Eso lo ponen en los jarrones y abajo como piedritas de corazón. Sí, son de esas que yo hablo. Mira, está hecho con papitas, Carlos. Mira, está hecho con papitas. El espafo. Fue un tumbe grande, mira. Mira cómo fue que la hizo. ¿El mío también tiene? Se me dio un par de papitas. Ese es Fandango. ¿Ese es Fandango? No, ese es de Fandango. Mira, Fandango Garras. Yo me lo conozco. Los Fandango Garras. Duro que son. ¿A dónde le vamos a comer? Yo tengo hambre, yo tengo hambre. ¿Qué quieren comer? El pollo loco. ¿Pollo loco? ¿Quieres pollo loco? Ay, sí. Pollo loco, pollo loco. Pollo, para hacer sufrir a Carlos. Mira, una montaña rusa. ¿En esa artusita? Sufría, a mí me encanta el pollo. Yo como pile de pollo. Tengo que darle para atrás, para atrás, para atrás. Ay, qué divertido se ven. Mi papá lo ha dado tanto listos. No, yo tengo una yiguago. Ya, ya, ya. Esta es una yiguago. Yo no necesito. ¿Yiguago? Así que me dice mi padre y chihuahua. ¿Yiguagua? Chihuahua. Pedalea, pedalea. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Chocamos. Chocamos, man. Jeremy, yo tuve una pesadilla anoche. ¿Cómo así mi vida? ¿Qué pasó? Yo tuve una pesadilla. Dije que tú y yo vivíamos juntos y la niña. Ay, adivina qué. ¿Qué pasó? Dije que entraron y atraparon. Ay, que yo sabía que eso no podía ser perfecto ese sueño. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que se llaman? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ay, eso fue el espíritu de la deuda. No, mi amor. Pero, fíjate, ¿qué tú crees que se robaron? Muy buenos días. Yo pienso y admiro el trabajo de toda mujer. Sí, qué bueno día. Y siento que tu sueño se basó en un hecho real. Y creo que se robaron. ¿Puede verdad que? El papel de baño. La próxima actividad, mi amor. ¿Qué es lo que tú quieres, mi hija mía? ¿Qué tú quieres? Yo si te hago caso, mira. Siempre voy a hacerte caso, mi amor. Ahorita la verdad que se corta tu novio. ¿Ustedes vieron eso? ¿Tú viste eso, Camila? Soy yo no, mi amor. Oye, Camila, yo estoy que me sueño con Camila. Es que yo siento como que Camila me va a m***. Mira, cuida con Camila. Camila da golpe. Yo siento que me va a m***, viejo, por tu culpa, ¿ok? Por la mía. Yo, pero tú me defiendas. Yo sé. Por eso uno tiene que cuidar a la mujer y a la amante. ¿Es que no es para mí? ¿Tú eres amante? ¿Tú eres amante, mi amor? No, yo no soy el amante. Lo que pasa es que... Yo no iba a ser amante, si tú y yo tenemos hijos todos. Te digo, ¿por qué tú pasaste a ser amante? ¿Por qué? Porque tú y yo nos dejamos, porque tú no querías hacer oficio en la casa. ¿Te acuerdas? Que te dejé por eso. Y después ahora me buscaste, porque me rogaste tanto que es por eso que yo buscaste. Ay, yo no te rogué. Bueno, fue por el bienestar de nuestros hijos. Y caímos en un deslito. O sea, yo ahora pasé de ser esposa, de tener dos hijos contigo, a ser amante. No, y puede ser que hoy tú te vuelvas la esposa. Y la otra la novia. No, yo creo que ahora sea la novia. El día que ya no se decide. Decide, te busco un papel, mi hija, te busco un camino, te busco un destino de ser. Bueno, mi gente, ya traje a mi hija aquí a... Tengo comida china, rápida. ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo estás? Mi vida. Hola. Sí, esto es KFC. Ay, yo estoy abierta. KFC, comida fast and food. Se pasa ejercicio aquí, mira. Yo cremín. No viene aquí, se ejercita. Cuando tú te sientes, tú sabes, triste. También hay juego. Tú te puedes agachar también, hacer pechado y todo así. Me mareé. Ay, Dios mío. Me mareé. Comportate. Me mareé. Espérate, me mareé. Ay, 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 ay. Yo no bailo. Ay. Muchachos. Manito, lo que hay que tener flow, pues yo no bailo un carajo. Pero tengo un récord mundial de mujeres que me sacan a bailar. Porque yo estoy salmón coro, ¿verdad? Me pusieron salsa. O sea, yo no bailo. Yo pido un trago y me quedo en la casa. Dice que gozándome. Pan, pan, pan. Dice que quillao. Dice que Dilem a jala. Te dale. No, no, es que estoy cojo, es que estoy cojo. Pan, 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 pan. Y después de ahí. Ah, come pollo, pero. Pechurina, pechurina, pechurina. Pechurina, Dilem. Ah, pero no tan lita. No tan lita la pechurina. Es que tú viste muy temprano, viste muy temprano. No, pues vámonos al helado bacanones. Vamos para el helado. Un helado, pero diferente. Una pata, ¿verdad? De helado, ¿verdad? Y hace unos rollitos aquí. Tú lo va a entender cuando llegue, ¿verdad? Sí, yo ya sé. Son bacanos, ¿verdad? ¿Ya entendiste? Sí, ya. Ah, pero si te entendiste, yo también. ¿Qué te entendiste? Que le hacen así y le hacen así. Está bien. O sea, son unos helados scream roll. Ajá. Scream roll, como lo chino. No, ice cream roll. Ah, también son buenos. O sea, son unos helados en forma de rollito. Exacto. Ay, Carlos, mira. Tienen sin lactosa porque no te bebes. Ajá. ¿Qué es eso? Tienen sin lactosa porque no te bebes. No, ya te lo dijiste antes. Ya que todo el mundo sabe que a mí me la... No, pero eso es normal. Vamos a normalizar. ¿De qué tú te ríes? ¿A normalizar la mierda? Sí, porque a todo el mundo le da en algún momento de la vida. Señores, que comenten lo más adulto. Esta generación te odia. Porque aquí quieren normalizar como muchas vainas que no son tan normales. Ya, pues intolerante a lactoso. Ya, ¿qué vaina es? ¿Cuáles son? Sugar, lactose free, ¿todos son así? No. ¿Cuáles son los que no tienen diabetes? Lactosa. Lactosa, porque me confundí. Pero vamos a gastar esa sexura con esta energía que yo tengo, ¿qué tal? ¿Qué saldría de eso? Bueno, imagínate. ¿Cuándo va, mi niña? Falta yo. Pero eso es de silla de ruedas. Yo no te he dejado así todavía. Ven, ¿qué va a ser, chica? La mamá tuya, la mamá tuya, dije, qué bebaco. No, yo voy a ser. ¿Qué pasó? Yo le dije... ¿Y ya? Yo le dije a Karinita que tú estabas, dije, y dice, ya no, yo voy a ser. ¿Cómo que me dice? Mi mamá hay papel, mi mamá. Quítame mi papel. ¿Pero va a ser de verdad? ¿Es de verdad? Sí. Ay, coño, que no es broma esto. ¿Va a ser de verdad? A mí tú tienes ganas de ir al baño. ¿A su mamá? No, pero es... Ella no está... Pero va a ser de verdad, Karinita. No. Ella no está... Ay, excusa, me. Acaba de pasar un suceso de los sucesos de la vida. La hija de nosotros, ella parece que le cayó mal la escena. Tú no me proteges. Usamos protección, que lo importa. No, mentira. Nunca hemos usado protección de nada, Jeremy. Claro que sí. La gente va a pensar que sí. Pero ¿por qué? Yo tengo los dientes amarillos. Digo... No. ¿Qué quiere que... ¿Qué conversación es? ¿Qué te... Porque yo tengo... Yo soy una girlie, y tú me ves que tengo los dientes rojos, y tú no me dices. Ah, rojos, sí. Ok, imagínate que tú quieres... ¿Por qué tú no me dices que mis dientes están manchados, si tú me quieres? Lo que pasa es que con estos... Tú no quieres que nadie me vea. Exacto. Yo quiero que la gente me vea fea. Exacto. Que digan, ay, mira esa malva loca con esos dientes rojos. Sí. Sí, sí, sí. Tú eres muy tóxica. Mira, tú tienes un cacho, ahora levantamos y yo no te he dicho nada. Toso cacho, yo no puedo. Mi amor, ¿todo bien, mi vida? ¿Todo bien? Está bien, mi amor. Ya, hallaste el papel. Miren las uñas de mi querido esposo. Están más lindas que las mías. Que tú no te cuidas, tienes que cuidarte. Yo sí me cuido, tonta. Yo soy muy... Vamos a ser cinturón. Salvaje. ¡Ay, vamos! Y tú eres mía, yo lo sé, me gusta tu pilonillo. Y tú eres mía, yo lo sé, me gusta tu pilonillo. Esa es la nueva versión del cinturón, versión merengue, bachata y bolero. Primero para la princesa, vamos. ¿Cuál es el que quiere? ¿Cuál se ve bueno de ese? El sneaker bomb. El sneaker bomb. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo hace. Un sneaker bomb. Pequeño. Ah, medida la muchacha, aprende. Un extra grande cuerpo. Carlos, es que nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Qué vas a robar si sigue comiendo así? Eso es lo que podemos hacer mañana. No, porque... Un extra grande. El cuerpo está preparado para sintetizar eso. ¿Sabes lo que hace el cuerpo humano, Carlos? El cuerpo humano no está hecho para sintetizar ni siquiera un gramito de grasa de azúcar. Antes, esa gente... ¿Qué gente? Se comían hasta un mamut entero. Lo caer nicola. Sí, carne, carne. ¿Tú sabes lo que es un mamut? Esto es azúcar. Los mamuts tenían azúcar también. Tienen más de la vida. Es diferente, muy diferente. Es grasa. ¿Tú sabes cuáles son los mamuts? Mira, graba, graba, graba. El primero picó los sneaker. Lo acaba de picar aquí en la cara de nosotros. Y después no se le echa el chocolate por arriba. Tírate, tírate, tírate. Ay, ay, ay. Ay. Está duro eso. ¿Qué es lo que? ¿Chap? 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 ¿Carlos, hablo? ¿Yo qué estoy? Señores, yo estoy viejo. Yo tengo problemas de ciática ahora. Él tengo un dolor. ¿Qué es la ciática? Es como unos nervios. Ah, la ciática. Que se me están apretando por ahí. Y tengo un dolor, hermanito. Yo porque estoy probando el guapo. Pero ustedes me ven caminando como raro, como al paso. El video entero tengo así. ¿Por qué tengo un par de días? ¿Qué vamos a pedir que tú quieras? Yo quiero helado de dulce de leche. Ay, mi hermana. Ese no es el potre. No es el potre. No, tú tienes tu vida entera de la filofrenica. No, tú tienes tu vida entera de la filofrenica. Ven. Tú sabes lo que hablé. Toma un vaso. ¿Tú estás diciendo que yo soy loca? Adelante de la gente. Sí, sí, pues. Sí, pues. Ay, vaca. Mira. Es a ti, mi amor. Ah, pero es que yo... Buenos días, mi amor. ¿Qué tal? Un placer verte. Un placer verte a ti y a todos tus miembros, ¿sabes? Sí, y a todas estas co**as que hay aquí. Eh, yo quiero... Yo quiero pollo. Mándame pollo para esa mesa. Ay, primero. Con mulo y vaina, sí. Mulo. Mulito. Y tú, mija, ¿qué quieres? Tú estás como en Belén con los pastores. Ven acá. Mima. ¿Qué tú quieres para comer? Mima. ¿Qué tú quieres? De todo lo que tú quieras. Ay. Ay, yo quiero... Sí, de potre. Eso va a ser de potre. Mi vida, de potre. Párense ahí de un pronto. Párense aquí. Venga, que le voy a comprar el potre. Téndense ahí. Téndense ahí. Téndense ahí. Mi amor. Vamos ahí otra vez. Tú no me hiciste el potre. No me lo facture ahora. Que no te lo facture. Vamos ahí otra vez. Ya le pedí el potre, mis amores. Eh, qué chido. Ya, ya le pedí. No me convence. Sí. Tú lo puedes preguntar a ella. Ella dijo que sí. Dios mío. Vamos a buscar comida. Vamos a los juegos. ¿Quieres jugar? Sí, papá. Sí, la chica, la niña, la niña, la niña. Véan a ver cómo se está quedando. Qué media. Qué muchacha, qué no. ¿Qué es lo que tú hablas? Guap. Míralo ahí cómo salen esos rollitos. ¿Y ese helado? Está duro, está duro, está duro. Uh, qué duro. ¿Viste? ¿Eh? Viste, el mejor papá. Tienen que votar por mí. ¿Qué fue? Guap. Su respectivo rollito de helado. De sneaker. Sí, sneaker bomb, pero son helados. Eh, no peda. Con... Se me hizo agua a la boca. Ay, yo quiero. Álvaro. Uh. Carlos, pero tú no me voy a dulce. ¿Cómo se te hizo agua a la boca? Bueno, pero se ve bueno. Si no te gusta, puede elegir otra opción. Dame... Emine. No es mi M. Ay, ¿es verdad que hija de leer? Emine. Emine. No. Ella tiene una buena pronunciación, me gusta. Por eso la inscribí en ese colegio en el que está. ¿En cuánto? En el Carlos Morgan. En el Carlos Morgan. No es ahí, porque ya sale a las cuatro. Claro que sí. El Carlos Morgan no sale a las cuatro. Ella sale a las cuatro. Ella hace extracurriculares. Ah, ok. Ey, se ve bacano. Mira, mira, mira. Mira qué duro, mira qué duro, mira qué duro. Estoy buena eligiendo. Eres muy buena eligiendo. Dale, Lilén. Elige. Yo quiero... Un cono vacío. No lo venden así. Es que mi parte favorita del helado es el cono. Entonces... ¿Qué es el cono? ¿Qué es el cono? No, no, no. Pero un cono. Ah, dame un cono con Nutella y brownie, porfa. Ah, ¿verdad? No, sí. Ajá. ¿Verdad que nadie ha sido tan anormal de pedir eso? ¿Verdad? Eso es buenísimo, Carlos. ¿Por qué tú no puedes hacer nada normalmente? ¿Eso él te ha muerto la risa? Sí, escuchaba. ¿Por qué tú no puedes hacer nada de manera normal? Yo... Yo hago eso normalmente. Yo pido... Nada más tú, pero eso no es normal. Es el cono sin helado. Ellos están ahorrando el helado. Yo intento defenderle, pero es imposible. ¿Y no tiene lactosa? ¿Cómo es la vaina en el cono? Sin helado. Tú le echas los toppings. Es como tú... Es una barquilla sin barquilla. Exactamente. No, una barquilla que es la mala barquilla. Ay, ella dio un anuncio de la competencia. No, está bien. Pero yo voy allá a la competencia y tú ves que tú te sirves tú mismo. Yo no me pongo helado. Yogurt, eso es yogur. Yo no me pongo yogur, yo no me echo toppings. Y como pilas de gomitas con cuchara. Rebota la de la heladería, por favor. Atención a los heladeros. ¿El cono es la mejor parte? ¿El cono? Ajá, tú le pones en usted la porfa. Ni él mismo sabe, güey. ¿Cuánto tiempo tú tienes aquí, hermano? Más de cuatro años. Nadie nunca te va a pedir una vaina tan... Eso es riquísimo. Pruébelo, pruébelo y se van a llevar ante mí. La mejor parte del helado es el cono. Mira, mira la cara que ella le pone. Mira la cara que ella le pone. Ella misma la mira. Y esto es insólito. Un poquito de brownie, por favor. Si perdemos de los mejores padres nosotros es por Dillain. ¿Por qué es que está siendo la peor mamá? Yo sé... No, me lo puedo poner entero. Yo sé pido helado. Dillain, ¿está siendo la peor mamá? Yo sé que no. Yo sé pido helado. Yo me como el helado mamá y no me como el cono. Señores, perdón. Yo sé que he sacado... Perdónenme, de verdad. Yo sé que yo he sacado un par de clips porque he utilizado mal mis palabras. Pero es con toda la intención del mundo de no hacer. Vamos, mi vida. Ay, no caemos. Ven. No miren el pa... No miren el pa... Pero, hija. No, lo que pasa... Es que fue eso que ya te la cogió prestada, fue. No miren el pa... No, no, eso no se ve. Eso no se ve, eso no se ve. Eso no se ve. Ven, súbete ya, mamá. Ven y con cuidado. Cuidadito, con cuidadito. Que su papá se preocupa, ¿eh? Sí. Ay, mija. ¿Qué? Ay, ¿dónde está? ¿Aló? ¿Dónde? Ay, ahí viene. Chas, chas. Ven y... Chas, chas. Está grande, con salud. Pan de vuelve. Ya, ya acabamos. Ah, ya. Claro, ya acabamos. ¿Qué tanto jugáis? ¿Quieres otra? ¿Subite otra vez? Sí. Valle, vaya. Disfrute. Hasta yo me quiero subir. No hay cámara aquí. Sí hay cámara, pero no me interesa. Ay, ay. Ay, yo no quepo, ayúdame. Ay, no quepo. Ay, sí, esto es para gente gran, chiquita. Ay, se va a caer. Ay, se va a caer esto. Ay, esto no me aguanta. Ay, 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 ay. No, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ay, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ay, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ay. Oh, está bien. Búrlate, está bien. Ay, me mareé. Ay, mi madre. Ay, los muchachos ahí tienen energía. Vengan aquí, está menudo. Ay, dame un segundo, espérate. ¿Y cómo tú caíste con dirección para abajo ahí? Yo me fui de cabeza. Ay, concholes. Míratela, chico bello. Mira, mi vida. Se fue. Ay, no, espérate, que me di en la cabeza, de verdad. Vamos, vamos, ponte la... Quítame el anudo, por favor. Yo te he enseñado, hija, a hacer las cosas bien a ti. Mira, tu hija no está aprendiendo. Graba aquí, por favor, para que ellos vean lo que ella está eligiendo. Miren esta vaina. Tú lo ponías ahí como que ellos están tratando de escaparse del cono. Exacto. ¿Cómo que tú quieres que lo pongan? Como que están tratando de escaparse del cono. Ay, gracias. Y ya hay una botella de agua con eso, por favor. Ella no lo quiere que suela. Ella quiere que suela. Claro, porque si tú bebes agua mientras comes, tú engañas al estómago, porque el estómago piensa que tú estás bebiendo. No, se lleven de la nutrición de Dylan, que ellos no saben carajo. Gracias, exactamente. Hermano, déjamelo a mí, por favor, para yo enseñar a la gente. Ella vino a gastar su dinero, pues al final vale lo mismo. Es un obra de arte. Miren el de Angie, miren qué cosa más preciosa esa niña tan inteligente. Y miren esta vaina que ha pedido ella. Mira, parece que están tratando de escaparse del cono. Él lo entendió súper. Ven ya, déjame comer a mí. Y tú, Carlos, ¿qué vas a pedir? ¿Qué es lo que tenemos sin lactosa, hermano? Vainilla. La macadamia me gusta. A él le gustan las fresas. Pero no estoy hablando de fruta. ¿Qué es lo que ella dice? Sí, dame vainilla con macadamia. ¿Y tú mientes que el chocolate tampoco tiene? La lactosa. Ah, ok, pues vainilla con macadamia. De los más chiquitos. Tú ves, como una persona normal. Venga, 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 que jeve. Como le hicieron a los sneakers, él lo va a triturar. La macadamia, ¿verdad? Va a ser como una pasta. Entre la macadamia y la vainilla. Cha, 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 cha. Después no me lo vaya a editar como no lo vaya haciendo. ¿Verdad? Cha, 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 cha. Y después un rollito. Sua, 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 sua. Y pa' dentro. Está bacano el proceso. ¿Cómo está? Dale una lia. Bien. Tú no te vas a preguntar. Un día. Tú eres capaz. Tú eres capaz de dar un día. Oye, la barquilla. ¿Qué son buenas las barquillas de aquí? Que todas las barquillas son iguales. Ajá. Esta tiene Nutella. Bien, yo como que no termine la telecuela, ¿no? ¿Verdad? Todas las barquillas saben iguales con nada adentro. Enséñala, por favor. Enséñala, por favor. Enséñala. Hay una barquilla que sabe a cartón. ¿Por qué? Las de los heladeros que van en el triciclo tienen una barquilla que sabe a cartón. No es lo mismo. Esta sabe a waffle. Yo digo de estas, que todas saben iguales. La de cartón se ve a cartón y ya. Pues saben diferente. Y la de cartón son así como chiquitlita llena de aire. No lo hay. Él le tiró su vainilla. Ua, para la macadamia, sua. La macadamia se está haciendo un poco complicada. La macadamia, porque yo tengo que despedirlo por los manes. Los snickers se partieron tan fácil. Ya se va viendo más como puré. La vaina está bacana. Ah, no tiene azúcar tan poco. Chef, ¿me está entendiendo? Un rollito sin azúcar y sin lactosa para que me caiga bacana. ¿Me está entendiendo? Chega Diren, miren, comiendo barquilla pelada. Engorda más y no llena. Bueno, ya llegamos a la hora de comida. Después que me di un estrellón jugando, ella se iba con mi hija. ¿Ya tu papá? Te llevo el dedo. Mira esos mulitos. Ay, qué tío, qué tío, mira. No te voy a dar nada, por freta. Tú y yo estamos muy de divorcio, ¿viste? O sea, tú y yo, de verdad, no, mira. No aguantamos matrimonio, mamá. Lo que pasa es que ella te está diciendo romántico y tú no quieres. Mija, pero es tuya. Mija, déjale a tu papá. Ay, papá. Mi hija está como calladita. ¿Te gustó los juegos, verdad? Te subiste la vez. Ay, me quemé. Dos horas después. Oh, pero no nos podías ir al baño. No nos podías ir un segundito al baño. ¿Quién lo pagó eso? Yo, obvio, no me voy a empezar. Qué bueno, qué bueno, porque si me había cogido la tarjeta hubiéramos tenido problemas. Ay, yo estoy a dieta de por dios. Ay, yo también, bro. ¿Estamos aquí? ¿Verdad? Qué rico. Estoy a dieta, Dios mío. Vamos a probar un pollito y a verlo. Un pollo con dulce. Pruébalo. No, claro, no. ¿Por qué tú la relajas tanto? ¿Eh? ¿Por qué tú la relajas? No me hagas tú una pela. Ven, dámela, ven. ¿Me has puesto hijo diablo tan rebelde? Ven, dámelo, venme, dime. Papá, la cita niña de tu papá. Yo de tu papá, ¿recuerdas? Independientemente de todo. Pero las pelas que yo doy son sencillas. ¿Una pelita? ¿Una pelita? ¿Una manguera? Una manguera de agua. Mi amor, tiene como mucha hambre, Mariel. Vamos a ver, Mariel. Mariel. Tú te vas a decir que a dieta ahorita, mi niña. Ven, Mariel, ven, come. Mira, hay un par de pollo. Dice que no ha comido nada. Yo espero que en el video te lo aparezca comiendo. Si aparece, edito el polo en negro, así como cómica. Con música de Fial Pátor, por favor. ¿Por qué pidiendo? ¿Por qué pidiendo? ¿Tenían que pedir cuatro? Es una mentira. Estoy con ti, estoy con ti, estoy con ti. Ay, yo quiero volver a comer aquí esto nada más. ¿Cuándo? Hasta ahora mismo. Pero es pedadita. Es pedadita. Vamos a correr después de aquí. ¿Quién? Mire, yo corro hasta ahora nada más si me van a atracar, si no, no corro ya. Ya que me van a atracar, yo no voy a correr. ¿Tú quieres correr, mamá? No, me va de una pepejilla después. No, mija, tú estás comiendo eso de tu helada. No, a mí me pueden atracar. En el lado que yo no atraco. Digo, espérate, el visto. Santi, tú tienes un baile viral en Instagram. Tenemos que hacerlo como tradición familiar. ¿Cuál baile? El de Kimberly Loaiza, mal hombre. Pero eso no es para niños, mal hombre. ¿Cómo es el baile? ¿Yo tengo que bailarlo? Sí. Vamos a ver, vamos a ponernos aquí. Si es una vaina que no va conmigo, yo no... Acordito de un problema es siate, que yo estoy viejo, ¿verdad? ¿Cómo va? Hay que empezar. Y ojalá y que se te escape mi nombre. Eso va a ver, para el primer paso, ¿cuál es? ¿Así es? Y empezamos. Y ojalá y que se te escape mi nombre. Ay, Carlos, no. Mira, no empieces. Sentí que se me iba a despegar a la cadera, ¿verdad? Que tengo problema es siate. Vamos, vamos otra vez. Dale. Y ojalá y que se te escape mi nombre. Que no encuentres la oscura, para sonar el mal de amores. Ok. Que cuando estés borracho, me llores. ¿Eso es de niño? Que no te lo beben, ¿no? Bueno, sí, gran navidad. Que cuando estés borracho... Dame un momento. ¿Qué tú acabas de decir? Pero eso ha sido de champi. Cinco, seis, siete. Y ojalá y que se te escape mi nombre. Que no encuentres la oscura, para sonar el mal de amores. Que cuando estés borracho, me llores. Que te desampan en el cora, sin piedad por mal hombre. Carlos, no. Que tu mamá no oiga, a ver. Ya yo no tengo más dinero, no puedo ir para ningún lado. Oye, ahí sí. Mira, ¿tú viste? ¿tú viste? Sí. ¿Qué pasa? Se cayó un bar. Sí, 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 eso. ¿Ellas no me vieron, me diste? No. ¡Hacho, cariño! ¡Vete, vete, vete, vete! Siempre me puso canita a los cachos. Mira ese churro mirándome mal. ¡Cómete ronco! ¿Por qué? No, mi ya, sí, a mí. Miren, claro. Miren, te llegamos a un mini home. Y le tengo una sorpresa a ustedes. Ay, esa sorpresa. Ven, agarra aquí. ¿Uno solo? Sí, sí, adivinen cuál es la sorpresa. Quiero independencia. Sí, 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 sí. Adivina la sorpresa. Coge la canata, porque no me importa. Coge la canata, ven. La dos, sí. Un carro y una canata. Yo voy a agarrar un Ferrari Death. Voy a coger uno de estos. Caramba. ¿Cuál es la sorpresa? La alarma. Mira, la sorpresa es que tienen tres minutos para coger lo que ustedes quieran. Ya, ahora mismo ahí. Todavía no. Tres, sí, uno, dos y tres. Ven, cariñilla. Claro, tres, tres minutos. Ven, ponme esta silla. Muévete, muévete. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tres minutos, tres minutos. Tres minutos, ¿vale? ¿Tres minutos? Ya va un minuto. Ustedes van como muy lentas. Espérate. Ay, pero yo quiero coger un perfumito. Hasta yo mismo voy a poner tres minutos. ¿Y cuánto es? ¿Qué es esto? ¿Qué área es esta? ¿De los tintes? De los muchachos. Ay, sin falsa gracia. Esta no me gustó a mí. Que podíamos comer helado, divertido. No estábamos divertido. Estaba chulo esto. No. Cae la noche y ya. Quieren hacer a Carl. El mejor papá. Tienen que comentarlo al final. El mejor papá. No hay como yo. Tienes que escoger uno de todos los colores que hay. Y yo propongo que como es Navidad, que es la época de brillito. Le pongamos un smate de brillito a Carl. ¿Que me pongan un qué? ¿De brillito? No, no hay forma. No, porque eso se queda. No importa. No, no. Eso no se queda. No, manita, no. No, no. Déjame ver. Es lo que diga Angie. Deja tú. ¿De qué está hablando tú? No, no hay forma. No hay forma. Carl, está bonito. Pero si no te gusta. Este está morado por el p***. Están relajando conmigo. Un tipo serio. ¿Qué vaina es esto? Pero si te ponemos este morado, no se va a notar tanto. Pero si te ponemos este, se va a notar mucho los brillitos. Voy a confiar en ti. No me va a quedar mal eso. O el azul. ¿Qué dijo que él quería azul? Ponte, ven. El morado o el azul eligen. El más masculino, el menos femenino. El azul. El morado. Las dos. ¿Cuál te sea feliz a ti? El morado. El morado, ven. Una mano de hombre, mire. Una mano de macho. ¿Están bien? ¿Y ustedes son peores que ustedes se ponen de apoyadora? ¿Verdad? ¿Para relajarme? Sí. Carl, lo primero que hay que hacer es dos manitas limpias. ¿Qué es eso? No, nada más la versión rápida. La versión rápida. ¿Qué es esto? Desinfectaste la mano. ¿Qué pasa? Vamos. ¡Ay, nos bendijo! ¡Caro! Vamos. El mejor papá. Cuida a tu mujer. Ay, pero no me agarra así. No, está chulo. Ey, no me agarra así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú no tienes el sol. ¿Qué? ¿Qué eres tú? Claro. Conmigo no juegues. ¿Por dónde me miras? ¡Pá, yo quiero un rey! No, mi amor. Los reyes no han llegado todavía, mi vida. ¿Cómo es que no? Ya llegaron. Mira, pura frica. Sí, ya llegaron. Miren, se llama Nicoló, lo cual deja a Gigi. Dame un segundo, dame un segundo. ¡Ay, qué fruto! ¡Pá, déjame, vejpa! ¡Pá, déjame! Llévame. ¿Y qué fue, Miss? ¿Ese tembladero? ¡Me dio la revuelta! Vamos a seguir asustando a Gigi. ¡Míralo aquí! Ella la sacan del medio. ¡Qué chau! No tiene la junta. ¡Mírala! Ella la quitan del medio, como que se venía una patada. ¡Ay, me gustó! Me ama su villa, vamos. ¡Karinilla! Yo morado y tú azul. Ok, ok. Yo esta y tú esa. Está bien, yo se lo voy a hacer multicolora. ¡Ay! ¡Ay, pero Carlos tiene las uñas cuidadas! Mira, no tiene cutícula. No, yo le voy a... ¿Por qué no me crece? ¡Ay, porque te la muerdo! Señores, yo me corto... Dejen ser... No, yo no la muerdo. Yo me corto las uñas, para que ustedes entiendan. Manejando, sin ver así. Yo voy por... ¡Carlos, se da mano quieta! Tranquilo. ¡Oh! Hasta han olvidado esto, lleve. ¡Ay, pero qué lindo! ¿Viste que no... Carlos, mira, se te van a quedar los brillitos. Ese meñico está pobre, dile. Es que yo la estoy haciendo salteada. ¡Carlos! ¡Ay! Relajo el carajo. A lo que yo me presto... ¿Ustedes se imaginan, señores, cuando sea un hijo mío de verdad? A toda la buena, yo les voy a decir que sí. Que es una hembra, yo me salga. ¡Ay, Dios mío! El rojo del color... ¡Ah, todo que sí! El rojo del color de la temporada. ¡Uh! ¡Pero es que! ¡Sala, venga! ¡Ay! 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 ¡Es un accidente! ¡9-11! Caí de la patineta, 9-11 y no me ayudaron. ¿Qué? ¿Quién te manda? Porque ¿quién monta patinetas en una tienda? ¿Y quién vuela un avión en el aire? ¡Ay, no me quieres comprar una mano! ¡Ay! ¿Qué es lo mismo todo? ¡Aguára ahí! ¡Véganlo! ¡8-11! ¡Anda! ¡Chévela, él! Pero tú estás bella ahí. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, mi gente! Espérate. Yo como que me buggeé. Yo comencé a correr y dejar la patineta. ¡No siempre! ¡Mira! ¡Ay! Ay, Dios mío Ay, Dios, protégeme Ya la bulla, pa Protégeme, señor Con tu espíritu Ay, Carlos, ese color te queda bello Mira, el que yo te puse Está bonito Ella, Paco, me está burlando, amigo Ay, no, te queda bonito Esa vaina no dice que es él Bueno, como me gustó el color, me voy a pintar yo también Eso fue que tú viniste, tiguerona Ya yo entendí Tu mamá tenía ese mismo color, pues, el otro día Yo la felicito, pero esa es mi mamá, no mi papá Pero te queda bonito el color Tú eres una apoyadora, oíste, sé más seria con tu papá A mí tú no tienes que respetar, oíste, yo soy tu papá No El respeto se gana Tú ser mamá y haces algo El respeto se gana Si no se lo ha ganado, no se lo merece Y Elaine se lo ganó Ay, qué linda Siempre me ponen click, vaina Porque yo digo una vaina que suena feo Y yo, es verdad que suena feo, pero no es eso Usted entiende lo que yo quería decir, ¿verdad? Ay, Carlos Mira qué bonita, Carlos Es que son unos, los tiktokers Se ponen a cortar nada más el pedacito que yo fallé Mira, ahí se nota una mujer que no sabe hacer nada Porque se jaltó de hacer un disque salteado Y me puso tres colores iguales Comenten debajo ¿Cuál de las dos manos quedó mejor? Angie o Elaine ¿Cuál es lo que te creen que era? La amiga, está más multifacética ¿Cuál quedó mejor? La mía ¿Verdad que sí? ¿Qué? Bueno, obviamente Estás un solo color Se ve bonito Lo que yo quisiera saber Si a Jeremy lo pusieron de vagabundería Hacerte esta vaina Yo estoy seguro que era mi amigo Porque a mí nadie me respeta Vamos a ver en qué talleres Ay, yo estoy cansado Mi amor Pa, no seas así No, mi amor, ya Te lo siento Por favor Mire, mire El caldo lo paga, mi amor Pa, te volteaste No, te volteaste Este es para ti, mi vida Que atraque una loca Una niña Ay, qué burgado Y esta cueva Ay, qué chulo Llegar a casa Ven, mi amor, a las cuerdas Ven, no importa Lo único que hay que comprar una sabanita Y poner una cortinita ahí Para que no nos vean Mi amor, tú me estás prohibiendo mucho, amor Me estás como prohibiendo mucho Llámame al chino Que no vamos a bajar Venga Acuéltate, acuéltate Hay que ver si está buena Para comprarla Brinca Va, déjame Vámonos Ay, que viene el chino Ay, viene el chino El chino El chino El chino El chino El chino Yo le voy a hablar chino Uy, oye, oye Mira, viene el chino Carinita, ¿cuánto tiempo tú tienes? 40 Ay, yo estoy malo con Carinita Lo tiene más ancho que nosotros Que lo tiene más ancho Ay ¿Qué fue? Mi compra Mira, mira ¿Qué tal? ¿Cómo me quedo? Muy bien Ahora sí paré cuatro Qué lindo Pero hasta que usted lo amarillo ¡Dame el toque! ¡Dame el toque! Ay, que mujer más pendeja Ay, sí, sí, sí Ellos no aguantan una bromita ¿Cómo yo bajo con el toque? Bueno, vamos a tirarla Yo la tiro y me tiro después Dale su besito Te cayó, Carinita, a su novio ¡Dáselo, mamola! Pero suéltalo ya Suéltalo, chivirica Acuérdate que yo te pongo tú unas pelas Soy tu padre ¿Te ha gustado? Vamos a llevar nuestro abaniquito Ven, mi hija Móntate Un paseíto con mi hija Me voy a caer No Este abanico Que tú quieres, mi hija ¿Este es el abanico? ¡Hola! ¿Este? Ay, yo quiero un aire mejor Mira, buena loca ¡Ay, qué bonita! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo grita? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Creo que están ahí con una locera Y para que yo tuviera dos carreras Ingeniero y administrador de empresas Ahora Jeremy Espérate Jeremy se pone esta misma uña pintada así Y ni siquiera... Él es... No, él es de la comunidad Y tiene la uña pintada Ahora sí hizo unos rayitos en la uña, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Te cachamos! Comenten debajo de Jeremy ¿No quiere que te saquemos las cejas? No, ¿tú eres capaz? No No, mire, vamos a cerrar este video aquí Y te voy cerquillo Señores, tienen que comentar debajo ¿Quiénes fueron los mejores padres? D-Lane y yo O Jeremy Y Gigi Fit Yo sé que estoy ganado Yo sé que estoy ganado Vean ese Que fue el parecido Y tuvo de... 70 mil likes ¡Suscríbete al canal!